Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Ay, es un nuevo día y todo está súper bonito, ¿vieron el capítulo anterior? Si no lo vieron ya saben por qué estoy feliz Y miren, tengo este peluchito que me lo voy a llevar a todos lados Bueno, no a todos lados, solamente cuando esté en el colegio Ahí, ahí me lo llevo Vamos al colegio que ya estamos llegando tarde a clases ¡Ey! ¡Ey, Timo! ¿Cómo estás, morita? Bien, pero extrañándote ¿Y cómo? ¿Cómo? Extrañándome, gracias Oye ¿Qué pasó? ¿Te desayunaste? Sí, lo que me dejaste ayer, que me diste como cinco platos de galleta ¿Y comiste toda la comida? Pues sí, pues no pude comer todo porque me dejaste muchas galletas ¡Hola! ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Pues sí, yo digo que ya comió ¿Pero cómo que ya? ¿Tú cómo sabes que yo ya comí? ¿Y tú cómo lo dejaste? Porque tiene que comer, tonto Pero... Pero... Sí, pero tú no sabes que... Pero tú no sabes lo que Timo me ha dado para que pueda comer el día de hoy Me regaló un montón de galletitas ¡Una! ¡Ah! ¡El A, M, A, N! ¡Y me gustó mucho! ¿Qué? ¡Ya te iba a hacer ya! ¡Dime que te ha hecho algo a mejorar! ¡Es una galleta! ¡Una carnecita a tomar! ¡Pero yo ya no quiero! ¡Yo ya comí! ¡Ya no me des nada! ¡Pero un poco más no se deñe! ¡Pero yo no quiero ya de comida! ¿Para qué quiero comida? ¡Cómelo tú! Traía un pescado traído de tu... ¡Dale! ¡Dale a Timo! ¡Dale a Timo! ¡Yo no quiero! ¡Yo quiero pescadito! ¡Gracias! ¡Pero por qué siempre da de 64! Porque siempre te quiere entregar bastante y no poco ¿Por qué le entrega todo? ¡No poco, muy bien! Pues bueno, se le entrega bastante Bueno, vamos a clase ya ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye, pero... ¡Timo! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasa? Que no te das de entrada a clase Que no te olvides de algo Que me dijiste ayer Que me ibas a dar Pues... No, no se... ¡Ay, no! Mira, son botes Están saliendo diamantes por aquí Ya sé, diamantes por aquí De ahí para ti Dime Pero tenemos que alejarnos de las ventanas Ven para acá Ven, 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 ven Voy, 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 voy ¿Qué pasó? Oye, espérate, espérate ¡Ah, ah, ah! ¡Listo! ¿Qué? 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 Hace mucho tiempo Yo quería darte Algo más que mi amor Y era un... ¡Cierro los ojos! ¡Ya les voy a acertar para entrar! ¿Qué? ¡Ah, cierto! ¡Tenemos que ir a clase! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Oye, pero... ¡Estudiante! Nos interrumpieron ¿Qué? Nos interrumpieron Marita, ahorita te lo doy ¿Qué? ¡Cállate tú! ¡Estudiante! ¿Qué? ¿Qué? ¡Le doy un diamante! Mira este Ese diamante No, pues yo le puedo dar muchos No, pero yo ya no quiero diamantes Yo no quiero ya diamantes ¡Ya! ¡Oh, no quiere diamantes! ¡Ay, oro, toma! Tampoco quiero oro ¡Madre mía! ¿Qué quiere decir? ¡Estudiante! ¡Orden en el salón! Voy a llamar a lista ¿Qué pasó? Pero antes Les voy a contar una historia De amor Cuéntenos ¿Qué pasó? ¿Por qué voy a contar una historia De amor de la nada? ¡Oigan! Mi novia... ¿Ves, profe? ¿Se da cuenta que no vino Benny otra vez? ¡Ah! ¡A mí se me había olvidado ya! ¡Eh! Benny ya no está en este colegio ¡Eh! ¡No sea mentiroso! Ya, ¿qué quiere, profe? ¡Hola, mentiroso! Bueno Mi novia me dejó hoy ¡Hola! ¡Hola! ¡Eso es realmente triste! ¡Muy triste! ¡Es cierto! A nadie le importa Siga con la clase ¡Ok! ¡Vamos a hacer matemática! ¡Madre mía! ¡Matemática! ¿Cuánto es dos más dos? ¡Eh! ¡Tres! ¡No! ¡Ale! ¿Cuánto es dos más dos? ¡Cuatro diamantes! ¡Correcto! Bueno, sí sabe sumar con sus riquezas ¡Hola! ¡Por qué mira! ¡Por qué mira! ¡Por qué mira! ¡Por qué mira! ¿Qué pasó? ¡Madre mía! ¡Dos más dos dos son cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¿Qué pasó, profesor? ¡Dígame, profesor! ¡Cuatro! ¡Error! ¿Cómo que error? ¿Cómo que error? ¡Digan en los comentarios si no más dos son cuatro! ¿Qué? ¿Acaso son ciegos y no ven el tablero? ¡Dos más dos es pez! ¡Ah, es igual al pescado! ¡Ah, es pescado, niños ratas! Ya ven. ¡Ey! Mi tablero me costó cuarenta y ocho mil diamantes que me dio a Ale. No le costó nada. No se me entiende. Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estudiantes, hoy ya está. Hoy se termina la clase y nos vemos mañana. ¡Tan rápido! Cada vez sus clases duran menos, profesor. ¡Es muy tonto! Es porque ya el presupuesto no da para más. Bueno, ya tome la ley de lista de hoy. ¿Qué pasó? ¡Eh, vea! Morita, ven, morita, ven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que te quería dar algo porque pues como tú eres muy linda quería darte esto para que pues... Toma, para ti. ¿Por qué te ríes? ¡Ay, el profesor! ¡Que me hagan eso! ¡Es no entiendo lo que está diciendo! Bueno, toma, y no la me hagan y está para que te haya más linda. ¡Ay, gracias! ¡Ya me puse morada! ¡Es morada, es morada! ¡Qué rosada! Bueno, Rosa, ¡Manamorada! ¡Ay, gracias, Ali! Bueno, vamos porque nos va a tomar la lista. ¡Profesor, ya! ¡Ya se arrebata! ¡Ale! ¡Ole, estudiante! ¡Toma lista! ¡No sé qué está hablando el profesor! ¡Yo no entiendo nada! ¡Toma lista, Paísma! ¡Acá! ¿Dónde está morita? ¡Aquí! ¿Y dónde está, Ale? ¡Aquí, tómame! ¡Yo he de dinero! ¿Y dónde está el oso polar? ¡Ya ha faltado otra vez! ¡Ya tiene muchas faltas, ya! ¡Es verdad! ¡Es su maletín y sus cosas! ¡Déjalo ahí! ¡Ay, perdón! ¡No me piden! ¡No me piden! ¡Déjalo ahí! ¡A ver, ya, profe! ¡Ok, ahora sí, estudiante! ¡Pueden ir! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dime, dime, Timo, dime! ¿Nos podemos ir juntas? ¿A dónde? ¡Ah, sí! ¡Ven, te voy a decir algo acá afuera! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Yo también puedo ir! ¡Pero, Ale! ¡Oye, Ale! ¡Hay una mina de diamantes en el segundo piso! ¡No, pues yo ya tengo una en mi casa! ¡Ahí, dos! ¡Corre, ven, 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 ven! ¡Ya entendió! ¡Ya, qué pasó! ¡Se va con la emoción! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué pasó, Timo! ¡Oye, morita! ¡Dime, dime! ¡Es que yo hace mucho tiempo! ¡Hace mucho tiempo! ¡Has pensado una cosa! ¿Quién cierran los ojos? ¡Cierran los ojos! ¡Ahí va! ¡Estudiante! ¡Ay, qué! ¿Qué pasó, profesor? ¡Y a la... ¡Así se le quedó la mochila! ¡Ay, mi mochila! ¡Anda, anda, anda! ¡Ay, sí! ¡Me parece o siempre nos está pasando algo cada vez que Timo quiera hacer algo! ¡Timo, ya, ven, rápido, que me tengo que ir! ¡La tengo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ale, no se está vigilando hace rato! ¡No se está vigilando mucho! ¡Ya, escúchame! ¿Qué me vas a decir? ¡Me vas a invitar algo seguro! ¡Vamos a... ¡Vamos! ¡Tengo algo preparado para ti! ¡En un rato! ¡Mañana! ¿Te parece? ¡Me la tarde! ¡Más tardecito! ¡Está bien! ¡Más tarde mejor! ¡Ok, listo! ¡Va! ¡Va a prepararlo! ¡Va, va! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, no sé qué es lo que quiera Timo, no sé! Pero me dijo que lo espere atrás, o sea, en la casa y los saltianos, que por aquí ¡Ay, mire ese Timo! ¡¿Qué pasó?! ¡Hola, amorita! ¡Eh, mira para abajo, mira para abajo! ¡Miro para abajo! ¿Qué pasó? ¡Ahora sigue mis pies! ¿Pero por qué cabieras siempre como... ¡Ay, como niña rata cuando vives por abajo! ¡Estoy siguiendo tus pies! ¡Ay, bueno, bueno! ¡Espalda sigue, 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 sigue! ¡No, por dónde, por dónde, por dónde! ¿Qué pasó? ¡Paro, paro, paro, paro! ¡Paro, paro, paro, paro! ¡Para ahí, para ahí! ¡Paro aquí! ¡Ahora! ¡Mira, mira qué rico! ¡Voltea! ¡Helado! ¡A la una! ¡Helado! ¡A las dos! ¡Helado! ¡No es helado, es popó! ¡Y ahora es! ¡Qué poco! ¡Qué poco! ¡Madre mía! ¡Bienvenida a nuestra primera cita! Una pregunta, ¿por qué tenemos ropa aquí? ¿Te vas a cambiar en medio de la cita? Es porque la otra va a quedar un poco sucia. ¿Y por qué tienes este carrito? ¿Vas a comprar algo o qué? Porque ahí compré todo esto. ¿Y por qué tienes esto? ¿Le robaste a tu papá o qué? Para hacerte una parrilla. ¿Y esto de aquí? ¡Eso es para botar la basura! Entonces, bueno, iba a decir una broma, pero ya no la digo. Ven, 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 ven para acá, ven para acá. ¡Ey, te robaste! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mírame los ojos, monita! Te miro en los ojos, te miro en los ojos. ¿Qué pasó? Desde el primer día en el que te conocí. Desde el primer día en el que te conocí. Yo, 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 yo. ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! Tú me gustabas siempre, como te lo dije anteriormente. Exacto, ya me lo dijiste. ¡Me gustas mucho, morita! Pero, ¿pero qué? Quiero demostrártelo con algo muy especial. ¿Con qué cosa? Mira. ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está sonando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Quién habla? ¡Ah! ¡Hagan silencio! ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Y por qué están haciendo...? Voy a salir, voy a salir. ¿Dónde, dónde están? ¿Qué está aquí? Pero, 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 ¿has visto la casa de Ale que se está incendiando? ¡Ay, se los voy a matar! ¿Qué? ¿Qué? ¡No me pones! No entiendo. ¿Y por qué el cartel dice los voy a matar? ¿Qué pasó en el cartel? Ah, no, ya también, ya lo quito. Está muy agresivo. ¿Qué pasó? ¡Guay, yo, 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 yo la verdad que no comprendo. ¡No puedo quitarlo! Ay, ahorita sí. ¿Sabes que siempre te interrumpen? Mira, morita, ya, ya fue. ¡Morita, yo te... ¡Quítate el pecho! ¡Ahí! ¡No le pegues! Pero, ¿por qué me pego? Que te quiere dar un beso. No, eso no es así. Pero, ¿por qué? ¿Cómo que no? Pero yo, 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 ¿qué quiero? No, 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 no. Pero, déjale. Me voy a mi casa. Eso, vete, chao Ay, no, ustedes dos son mucho problema Yo me voy a mi casa mejor, adiós Adiós, nos vemos mañana en el colegio Ay, otro nuevo día En el colegio Vamos a verlo, chicos Deben estar en el... Hola ¿Qué pasó, Tim? No creas que me olvide de lo que pasó la última vez ¿De qué hablas? Ven, ven, ven ¿Qué pasó? Ven para acá, ven para acá ¿Qué pasó? Ojalá esta vez ¡Ah, es tu papá! ¿Qué haces aquí tu papá? ¿Qué haces aquí mi papá? Yo lo llevo Ah, bueno, no importa, ¿qué pasó? ¿Qué me ibas a decir? Bueno, mejor Oye, marita Dime, Timo Cierre los ojos Cierro los ojos ¿Qué haces tu papá? ¿Qué hacen? ¿Qué? ¿Qué es tu papá? ¿Qué? Eso fue una obra del más allá Yo... ¿Qué? Ale... Bueno, Ale siempre va a interrumpir Estudiante ¡Ya vamos, profesor! Ay, ven, vamos, 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 vamos Ahí está Hola, profesor ¿Qué pasó? Hola, estudiantes Hoy solamente les quiero hacer una pregunta No díganos la pregunta Pero no va a ser para ustedes Van a ser para los suscriptores ¿Qué pregunta? A ver, ¿qué pasó? ¡Wala! Va a ser ¿Qué nombre le pondrían al grupo? ¡Wala! Esa pregunta está cerrado ¡Qué buena, eh! ¿Y ahora qué puso? ¡Un avión en medio! ¿Qué estás haciendo? ¡Madre mía! ¡Pero que la plata se nota! ¡Profi, yo ya me tengo que ir! ¡Ya! No me tengo que ir, la verdad Bueno, yo también me... ¡Marita, ven! ¿Qué pasó? ¡Marita, ven! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos a los baños! ¡Arriba! 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 ¡Corre! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Corre! ¡Desde el primer día que te conocí siempre he querido darte un beso! ¿Un beso? ¡O sea! ¡No un beso! ¡Un pico! ¡Porque un beso es de... ¡Y tú te traes un pico! ¿Qué? ¡Un pico! ¡Un beso! ¡Que suena un bebé! ¡Un pico! ¡Un pico es así! ¿Cómo me alagras el momento? ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Es que ¿cómo? Tengo que dar explicaciones para que sepas... ¡Un beso! ¡Un beso!